Ahorita voy a probar esta tostadita, banda. ¿Esta de qué es mi carnal? Esta tostadita es de erizo con almeja. Esta tostada ganó internacional de comida en Hollywood en 2011. No, macho. Y en 2012, Natural Geographic, la puso como una de las tres mejores comidas exóticas en el mundo. No mames. Ah, es algo bien cabrón, güey. Sí, güey. Siento que ya después de esto le voy a deber las nalgas a mi compa, pero no importa. No importa el show, güey. Güey, vamos a probarla. ¡Qué hola! Esa bandita que traeza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en este bellísimo lugar, papi. En el mero Ensenada, Baja California, chingado. Aquí se dice que hay de lo mejor en gastronomía de todo México. Por lo que hemos probado, sí, mis santos, ¿no? Todo está muy chingón, muy rico, güey. Pero hay algo que es muy tradicional de aquí, algo que toda la gente de Ensenada ubica. Que son lugares de mariscos que ellos le llaman carretitas. Y son las más famosas de aquí, mi ma, y de Ensenada. Una es la de la Guerrense, que está de ese lado. Y la otra es la del Güero, que está de este lado. Se dice que son las dos más chingonas, que está en la competencia a ver cuál es la mejor. Así que hoy vamos a venir a comprobarlo. Para saber cuál es el marisco más chingón de Ensenada. Si la carretita de El Güero o la de la Guerrense, mi ma. Así que acompáñenme, bandita, a la tragadera. Vámonos. Les interrumpo este videazo, bandita, para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener. Iniciamos con el pie derecho de la gira aquí en La Baja, mi ma. Pero todas las fechas nos esperan en las siguientes semanas. Vamos a viajar a Orizaba y Ensenada el 1 y 2 de julio. Después, a la siguiente semana, vamos a San Luis Potosí y Aguascalientes, mi ma. Y después nos espera el especial de comedia. Todos los boletos están aquí en la descripción, bandita. Piquen al link que está en la descripción y pueden comprar todos los boletos. Y después del especial nos vamos a ir a Guadalajara, mis ma. Ahí los quiero ver, Guadalajara. Compre sus boletos. Ahí en Guadalajara hay localidades desde 250 pechereques para que le caigan. Toda la gira aquí está apareciendo completa para que van a todas las ciudades que vamos a visitar. Y compre sus boletos, bandita. Ahí nos vemos. Y así que seguirle, mis santos, ¿no? Que ya se hambre, bye. Bandita, ya llegamos aquí a los mariscos de El Güero. Están aquí en la esquina del boulevard Lázaro Cárdenas, bandita. Ya tengo un chingo de hambre. Voy a preguntar cuál es la especialidad de la casa. Para una vez pedirla y hacer esta buena comparación, bandita. Acompáñame. ¿Cuál es la especialidad de la casa, mi carnal? Mira, tengo la especial. Es la misma, ¿eh? La mini, es la chica y tengo la grande. Que vale $720,000 y $200,000. Ha hecho un especial mini para probar ahí de barrio, carnal. Ya nos recomendaron la especial. Es la que vamos a pedir, ¿no, mi ma? Mira nada más este pinche tostador, mis santos. Esta es la mini, mi ma. Oh, qué rico camarón. Vean cómo está acá, jugosita, güey. ¿Le echaron de todo, va, mis santos? Sí, güey. Aquí está, mis santos. Vean nada más qué chulado. Echarle primero la cucharadita para ver qué pedo. No, mames, qué rico, güey. ¿Esto qué es, carnalito? Lo ostión regañado. ¿Lo ostión regañado? Ajá. ¿Ese qué hay que lleva? Es pura, es pura oción y puro limón y salsa de la casa. La salsa se llama salsa Hanimont. ¿Este es para bajar la cruda o qué? Para bajar todo. Bajar la cruda y subir el pito, ¿no? Para bajar el avión también. Ah, güey. Ah, güey. Vamos a darle. Ostión regañado ese que me regaló mi compa. Vamos a darle. Sí, güey. Voy a echar otro regañadito, carnal, por favor. ¿Qué te digo? Con pata de mula. A ver, va, va, va. Con pata de mula, mi mai. ¿Ah, sí? Ah, bro. Ah, bro, qué bueno eres. Está bien chingón, mi mai. Acá, como te gusta, mis santos. Le traes chiles. Le traes chiles como le lata a la mamá del pan Luchón. ¿Qué culpa tiene de tus mamadas? Es bien rico, mis santos. Entrale, entra. La famosísima de tres chiles. Vamos a echarle aquí tantito. Vamos a echarle aquí el chiltepín. Un poquito de chiltepín. Y esto siento que yo necesito nada de limón. Ni nada de limón necesito. Así como está, está perfecta. La neta, nada porque la salsa es la de la casa. Hay que probarla, güey. Pero yo esta tostada no le pondría ni le quitaría nada, güey. Está chingonsísima, la neta, güey. Está todo el pedo, güey. El ambiente, güey. El clima, güey. Las rolas aquí del jefazo, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, en bordidón es la gloria, mi May. Una chulada, güey. No mames, esta tostada es una belleza, güey. Si vienen aquí con el güero, pidan la especial. Pasadísima de verga, May. Aquí es la otra con la que te quedaste bien enchilado, tu patita de mula. Hay que anonársela aquí al papá, luchón. Pero de por sí tú siempre andas bien cachondo, viejo puerco, güey. No se mueve con nada, güey. No se mueve con nada. A ver, pinpaps. Está bien picoso de la madre, güey. Pero qué rico, ¿no? Ahí está, mira. Ay, no manches, mi May. Qué rico, güey. Es una experiencia chingosísima, güey. Neta, güey. Si tienen la oportunidad de caer a la baja, güey. Pasen aquí en Cenada, güey. Porque la neta, este pedo es mágico, mis santos. Es la experiencia completa. Si ustedes tienen chance de venir a la baja, güey, pasen en Cenada, güey. Porque neta, no se imaginan el clima, güey. Está cerca de la playa, el sabor, güey. Las rolas, la gente está todísima madre, güey. Está chingosísimo venir para acá, güey. 100% recomendadas estas de los güeros. No nos falta comer y visitar el otro lugar, que es la Guerrerense. Pero aquí la estamos pasando de poca madre, güey. Estamos ahí con el jefe. ¿Cómo te llamas, carnalito? Víctor Castillo. No ven, Víctor Castillo, que ya llevas tu media docenita de pata de mula. ¿Qué es, carnalito? No, usted honesto, docenita y media. Docenita y media. No, hombre, carnalito, vas a andar. Ese es nomás para empezar. No, manches, carnalito. Estamos en Cenada, creo. Te vas a ir de lado al rato, eh. No, no, no. Mi señora me va a tener ahí a la chica. No, no, no. No se va a pagar las consecuencias, carnalito. Sí, sí, de ahí a ella que... Ah, güey, qué chido. ¿Aquí siempre vienes a la del güero, güey? Simón. Está bien chido, güey. O sea, la tostía mixta. A mí me gustan los ostiones. ¿Qué es lo que pides o que le recomiendas a la banda? Tú que eres de acá de la zona, carnal. Para mí, lo personal son los ostiones. Te los preparan como tú quieras. También, verga, aguacatito. Sí, le echas verdura, aguacate. ¿Un saludo que le quieras mandar a la banda que nos está viendo? No, pues muchos saludos para Chicalón. A huevo. Allá. Allá los esperamos. A huevo. Tomando agua de perdido. A huevo, a huevo, carnalito. Ya que tecate no se puede, pues. A huevo, güey. A huevo, y vamos para allá ahorita para Mexicali, pero vamos a andar por tus tierras, carnal. He hecho, he hecho. Cuídate, carnal. Salud. Bandita, aquí estamos con mi compita. Trabajas aquí en Los Güeros. ¿Cómo te llamas, carnal? Hugo. El buen Hugo del Güero. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí, mi man? Ya, tres años, Hugo. Ah, tres añitos, güey. Pues hasta de morrillo aquí. No, no, desde los 19. Ah, huevo. Qué chido, carnal. ¿Qué le recomiendas a la banda que no conozca que venga a pedir aquí en El Güero, carnal? ¿Qué es lo chido? Un aguachillo está muy bueno, la verdad. El aguachillo también está perrón, eh. El campechano que trae un poquito todo el marisco está... Ah, huevo, es bueno. Es la muchacha que trae los zapatos rujos que se me da una costa de camarón de aguachillo. Ah, huevo. Sí, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra variedad tienen, güey? ¿Qué le ofrecen a la banda aquí? ¿Alrededor de qué precios tienen para que se anime la banda a venir, carnal? En los hotelitos tenemos mediano, el chico 90, mediano 150, el grande 220 y el extra grande de al litro. Ah, extra grande nomás, tal chungón, güey. ¿Cómo ese? Viájate con uno de esos extra grande y uno de litro de michelada al lado, güey. Ya tienes el plan perfecto, ¿no, mi mae? Para bajar avión. Ah, huevo, carnal. Qué chido, güey. Si quieres mandar saludos a la banda, invítalos a que vengan aquí al güero, carnal, que está muy rico. Pásenle aquí al güero, en Entre Alvarado y Boulevard Costero, donde pueden comer muy rico, la verdad. Y los mejores mariscos de toda Ensenada. Ah, huevo, carnal. Cata la madre. Le traen un plumazo al güero, que ahora que vengan. Ya digo. Bandito, ya estamos aquí en La Guerrerense, mi mae, para terminar de llenarnos. Aquí vamos a pedir también una tostadita para ver cuál es la especial. ¿Y tú qué vas a pedir, mi papá, para variarle, güey? Un cóctelito. Un cóctel. ¿Va? Va, va, entonces, este, ya vengo medio lleno, güey, pero... Nah, bicho, si eres hambriado, ahorita le entramos. Mira, aquí están todos los famosos que han venido, mi mae. Rick Bailes, güey, Rick Bailes, güey. El Alito España, güey. Está aquí el güey Luis Gatica, güey. Pues ya estamos aquí, mi mae, en La Guerrerense. Es de los lugares con más tradición aquí en Ensenada, güey. La neta también está muy perrón. Vamos a pedir una tostadita, la especialidad de la casa. Hay un cóctel aquí para mi tío El Pelón. ¿Cuál es la tostada que me recomiendas, güey, la chingona? La tostada Singapur. La Singapur es la perroncísima. Es una de las perronas. Échame esa, güey, échame esa, cariño, por favor. El Santo El Cabernario, los demonios y el Bulldog. El Santo El Cabernario, los demonios y el Bulldog. El Santo El Cabernario, los demonios y el Bulldog. y ajo está temado. Se oye muy bien, güey. No, se ve bien buena, ¿eh? Es la Singapur esta. No mames, vamos a probarla, güey. Ya estaba viendo como si no hubiera comido allá, güey. Uh, padrino, tío. No mames, está en verga, güey. Está riquísima, así como la preparó el compa, ¿eh? Una experiencia chingotísima, vengan acá. Yo creo que voy a pedir otra otra, güey. La verdad, güey. Pídete un amizantito. Ahorita voy a probar esta tostadita, banda. ¿Esta de qué es mi carnet? Esta tostadita es de erizo con almeja. Esta tostada ganó internacional de comida en Hollywood en 2011. No, manche. Y en 2012 en National Geographic la puso como una de las tres mejores comidas exóticas en el mundo, güey. No mames. Es algo bien especial, güey. Ah, es algo bien cabrón, güey. Siento que ya después de esto le voy a deber las nalgas a mi compa, pero no importa. No importa, yo chavo, güey. A huevo. Vamos a probarla. No mames, qué tropedo, güey. Otro pedísimo, güey. No manches, güey. Luego con las salsitas que le echó mi compa, güey, está precisa, güey. Así debe de preparársela, güey. ¿Qué salsa le pusiste a mi canal? Trae dos, trae tres salsas. Trae la salsas. La de cacahuate, ¿no? La de cacahuate, que es cacahuate, nuez, almendro, aceite, olivo, ajo y chile seco. Ese chile mi mamá lo siempre en la casa, güey. Trae otra que se llama exótico. Es chile pico de pájaro con chile japonés. Y es base de limón. Es el sabor a aceito. Ah, ya, ya, ya. Y la amarillita, güey, chile tabanero, güey. No manches, güey, está perfecta, güey. ¿Estás viejando? Uh-huh. ¡Muy bien! No manches, güey. Pero hay que comparar dos cosas que se disfrutan tan chingón, güey Los dos lados están riquísimos O sea, los dos vengan a la Garenza y al Güero, güey Todo está de poca madre, güey Todo se atiende bien chingón La gente es bien chida, güey Una experiencia completa, güey Si pueden, vengan a los dos lados, güey Pero el que hayan visto, que les haya gustado más aquí Visítenlo, al menos uno de los dos lugares lo tienen que visitar Porque todo está de poquísima madre, güey Aquí en la Garenza es su última tostada que me dio mi compa La que se llevó los distintos premios, güey Una belleza, güey Si pueden, pruébenla También tiene de todo, güey Conchitas, güey, cocteles, güey El coctel que traía el pub, que dijo que se veía muy verga, güey Una experiencia chidísima, güey, la neta Gracias, güey, por la atención de la tostada Está bien perroncísima, güey Todo está muy, muy rico ¿Quieres invitar a la banda, güey? Decirle dónde se encuentran, güey Qué es lo que tienen Qué es la especialidad de la casa Qué es lo que tienen que pedir cuando lleguen, carnal No, 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 pues adelante Aquí en Ensenada En la Primera y Alvarado Están las tostaditas Tenemos tostadas con premios internacionales Que pueden venir a probar Y acá, como dijo mi camarada, le gustó Yo pienso que a toda la banda le va a gustar también Y son bienvenidos de aquí Muchas gracias, cabrón ¿Cuántos años tienen de tradición aquí, papi? Desde 1960 Ya tienen un chingo de tiempo, güey Los abuelos son los que empezaron Ahorita la madre es la imagen Y nosotros como hermanos Somos los que ya estamos tratando de impulsar Siempre van atendiendo aquí Qué chido, güey Sí, sí, a darle duro Y dicen que también tienen otra sucursal Un restaurante por aquí cerca Aquí cruzando la calle Tenemos el restaurante Sabina el restaurante Servimos lo mismo Más aparte de Barra Caliente Ah, ok En La Condesa En la Ciudad de México En la Ciudad de México hay uno también, ¿no? Y en la Roma próximamente Ah, qué chingón, güey Pero a qué se deberá, carnal Que me comentaba A tu carnalillo, güey, también Que los mariscos lo hacen en el mismo lugar Pero le sabe distinto a la banda Le gusta más aquí Que en el restaurante Le dicen que está más chido aquí, ¿no? ¿A qué se deberá, güey? Pues es que esta es la tradición Allá vas, te sientas Pazas a gusto La gente piensa que se cocina diferente Pero no, todo se cocina en casa Se cocina en casa Esta parte es para el restaurante Esta parte para la carreta Y más que nada es con sepe Y con el contraste que tenga la gente No con la comida Donde se sienta más a gusto Y en el DF, güey Podría decir que es el mismo marisco Que sirven aquí Ah, no, no, claro, claro Aquí mandamos el producto De aquí de Ensenada Allá para que tenga el mismo sabor Allá también Qué chingón No, pues gracias, carnal Está muy rifado todo Un saludo que le quieras mandar a la banda Una última invitación Que les quiero hacer para que vengan Un saludo a la banda Que todos vengan Y vayan a No se pierdan En Jardín Paraíso En la Roma En la Roma próximamente Allá vamos a estar próximamente A huevo, carnal Muchas gracias ¿Allá mañana? Mañana, mañana es la apertura Cuando salga este video Ya se abrió Ya se inauguró La sucursal de la condesa De la Roma, perdón De la Roma De la Roma Para que le caigan bandita Ahí visiten la guerreresa de la Roma Que es una chulada, güey Está delicioso todo lo que traen bandita Gracias, carnal Al contrario, al contrario Gracias, carnal Gracias, carnal Ay, no manches, banditas No, me quiero ir de encenada La gente estaba de poca madre, güey Nos han tratado muy bien Y esta comida, güey Es de lo mejor que he probado en mi vida, güey Estas tostadas, güey Todo estuvo muy chingón, güey De poca madre Ahorita mis compas de la Guerrerense Me regalaron este traguito Que trae mezcal, piña, cilantro ¿Cilantro? Ajá, cilantro, güey Sí, güey, sabe muy rico, güey Yo soy mezcalero Ustedes saben que yo soy chelerito, güey Pero este sabe muy, muy rico, la verdad Si tienen la oportunidad Vengan, que está chingoncísimo Y para la bandita que está De cualquier otra parte de México Del Gabacho, güey Vengan aquí a Ensenada A estos dos locales que visitamos, güey Desgraciadamente nosotros Ya nos tenemos que pasar a retirar Hoy tenemos show en Mexicali Pero qué buena experiencia Nos llevamos aquí 10 de 10, güey 10 de 10 Toda la experiencia Toda la comida Todo ensenada 10 de 10 Estuvo chingoncísimo Gracias por seguirnos, bandita Gracias por rifarse Este video completo Si llegaron hasta esta parte Del video que pongan Hashtag ¿Qué oye, mis Santos? Hashtag Lalo que chinga su madre Jajaja Bueno, con cariño, bandita Ponganme el hashtag Que ya dijo el Santos Se les quitó mi mayo Ya se les quitó Del hashtag pasado Que todos estaban Diciendo el Santos por la verga, güey Ahí está el hashtag Lalo que chinga su madre Ya lo puso aquí el Santos Ese es el hashtag Para saber que se rifaron Todo el video completo Que llegaron hasta el final Y a todos los que pongan ese hashtag Les vamos a dejar Su corazoncito, bandita Muchas gracias Gracias por dejar su like Suscríbanse, banda Suscríbanse Porque si se suscriben Les vamos a subir El especial completo El primer especial de comedia Que andamos tureando por todo México Lo voy a subir aquí al canal Suscríbanse Por favor Tírenme ese paro, bandita Para llegar al medio millón Y toquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa cuando hay nuevo video Muchas gracias por acompañarnos Les estamos pasando de poca madre Vengan a Ensenada Sigan el contenido Pero como siempre Ustedes siganle echando El certificado de Milad, bandita Aquí les dejamos un par de videitos Para que se echen el maratón Chau, mi ma'i Chau, mi ma'i Chau, mi ma'i Gracias.